Y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video Y bueno mi gente el video que les había dicho y como se ha vuelto costumbre aquí en el canal Les traigo los horarios para el próximo Community Day Que cual es ese próximo Community Day para los que andan mas perdidos que yo El Community Day de Rock and Roll, listo? Este Community Day va a tener lugar el día 18 de septiembre, es decir el día de mañana Sin embargo ustedes saben que nosotros somos Fly, tenemos que aprovechar esto al máximo Así que desde hoy podemos empezar a jugarlo en distintas zonas del mundo Vale, aquí en este canal vamos a estarlo transmitiendo más o menos a las 8 de la noche hora colombiana Pero una mexicana, para que estén pendientes los que desean jugarlo de pronto conmigo desde Wellington, Nueva Zelanda Para los horarios, para que ustedes lo aprovechen al máximo, van a entrar a Poguques Y aquí en Poguques vamos a las rayitas de la parte superior, luego entramos en donde dice eventos Y aquí en eventos entramos en donde dice día de la comunidad y aquí lo pueden ver ustedes El día de la comunidad anunciado de Rock and Roller, listo? Vale, aquí como yo estoy ubicado en este momento en Colombia me sale que inicia en un día de 5 horas 35 minutos con 45 segundos aproximadamente Vale, aquí les va a aparecer a ustedes en la ubicación que ustedes encuentren, la hora local en la que vaya a comenzar Como les decía para los Fly, como ya la mayoría lo sabe, tendrá lugar primero en lo que sería Kiribati Que comienza aproximadamente en 10 horas 35 minutos Eso quiere decir que el día de hoy comenzaría en lo que sería Kiribati Vale, ahora bien, pero Kiribati no es una buena zona farmer, o sea por lo menos para mí Hay mucha gente que sí la aprovecha allá, pero pues por lo menos para mí no es una buena zona farmer Así que yo me espero un poco más hasta que comience en Nueva Zelanda Yo voy a estar en estas coordenadas que dice Botanic Garden, que dice Wellington Ustedes simplemente tocan ahí en el papelito, le dan en copiar Y se preparan para el directo de Kakashi esta noche de sábado de Community Day Entonces aquí ustedes ya pueden verificar el horario, ya si ustedes lo quieren jugar acá en este lado Ya ustedes miran, aquí van en orden de donde comienza, luego cual comienza y así sucesivamente Hoy tendrá lugar Japón y demás, todo de la misma manera Ya mañana, como ya es para todos los lugares, va a estar activo lo que es en América, Latinoamérica, en España y demás Entonces ya ustedes escuelen la mejor coordenada que les parezca La pregunta que siempre me hacen, ¿lo podemos jugar en ambos lados? Pues yo por lo general lo juego hoy en Wellington Y mañana lo juego ya sea en el Pier 39 o en Nueva York Eso sí, dejando descansar la cuenta Desde que se acaba el evento hasta que comienza el otro con el bin de evitar baneos y toda esa cosa Pero todo tiene su riesgo Hay mucha gente que lo juega en 3, 4, hasta 5 lados sin ningún tipo de problema Así que ya lo dejo a cada quien Aprovechenlo al máximo, ahí queda para que ustedes miren los horarios No olviden dejar ese like, suscríbanse Y los espero en el directo de esta noche Activen la campanita Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! I got yo girl's creepy You fucken with Gracias por ver el video.